Ya, ya casi las 4 y 20, que pena con los vecinos Mucho ruido en las bocinas, ey, en la cocina hay vino Nena, sírvete, ven y hablemos, cuando no hablamos me obstino Ando escribiendo desde hace rato, todo lo que te digo los ritmos Nena, sírvete, conversemos, que te parece si allá nos vemos Dime si quieres que yo también, nosotros dos ya nos conocemos Cuando no hablamos me obstino, mírame ahora ando tranquilo Llegué a tu cuarto con sigilo, le demostré hasta a tu cuerpo Que todos tus amigos eran puro bla, 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 bla Eran puro bla, 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 era puro bla, 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 era puro bla, bla, bla Era puro bla, 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 era puro bla, 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 ya Yo sé, tengo la fe, siente mi piel, quiero la hoja de Madrid, tú también Tengo la bandeja llena de mogis, pero ni un mensaje de esa putajón Que se muera, no sé, no le voy a hacer un jones Y cuando llego a casa me reza y le doy la bendición que me ha otorgado el Señor Me vengo a decir, no conozco el temor, conozco el dolor, pásame el microfón Llegué al estudio con la misma libreta que usaba antes de elegir mi pasión Se subió arriba de mí en mi habitación, besó mis labios, me dio la espinación Vio mi sonrisa al romper su corazón, le dije que no se confiara de mí Igualmente ella de mí no desconfió, ay Bla, 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 era puro bla, 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 baby Bla, 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 era puro bla, 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 era puro bla, 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 baby Bla, 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 era puro ma, ma, ma Mami yo sé, tengo la fe, quiero mi piel Tengo la voz de Madrid, tú también Quiero la bandeja llena de emojis Pero no mensajes de esa puta ho que se muera No sé, no le voy a hacer un show Si cuando llego a casa me reza y le doy La bendición que me ha atorcado el señor Me vengo fa, lo conozco el tema